Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, shh, voy a hablar pasito. ¿Cómo estás? Soy la doctora a domicilio, sí, hoy te voy a hacer un examen de nervios craneales aquí en tu casa. De hecho, tienes una bonita habitación, sí, qué lindo. Bueno, entonces, ya sabes en qué consiste el examen de nervios craneales, sí. Te lo explico mientras me arreglo, ¿listo? Sí, a ver, bueno, acá tengo mis cositas de doctora, ¿listo? A ver, permíteme. Entonces, básicamente, lo que voy a hacer hoy es revisar tus sentidos, ¿listo? Sí, yo sé que no quieres ahorita escuchar tanto risa y por eso no has salido de tu casa. Entonces, por eso hablamos así. Bueno, vamos a revisar tus sentidos y también, pues, los doce pares de nervios craneales, ¿listo? Perfecto. Bueno, voy a empezar con tu sentido de la vista, ¿listo? Permíteme. A ver, necesito que mires la luz. Eso, solo miras la luz, ¿listo? Eso, solo miras la luz, ¿listo? Cerca, lejos, ¿listo? Desde acá. Bien, ahora sigue mi dedo, cielo, sigue el dedo, ¿listo? Lo dejas de ver ahí o más, ¿listo? ¿Dónde dejas de ver el dedo? ¿Dónde? Ahí, ¿listo? Ahí, ¿listo? Y aquí, ¿listo? Ahora sigue la luz a este lado, sigue la luz a este lado, ¿perfecto? Listo, muy bien. Bueno, quiero informarte que voy a estar tomando apuntes, pues, para tener el reporte, ¿listo? Perfecto, a ver. Entonces, voy a estar tomando los apuntes, ¿listo? Listo, reflejos. Eso, a ver. Listo, a ver. Sin parpadeas, excelente. Los reflejos están más que bien. Listo, perfecto. Ahora necesito que mires esta plantilla y me digas, pues, la letra que yo te señale. ¿Listo? Mira aquí. ¿Qué letra es esta? ¿Listo? ¿Qué letra es esta? ¿Listo? Perfecto. ¿Qué letra es esta? ¿Qué letra es esta? ¿Qué letra es esta? Muy bien. Léeme esta fila. Ajá, sí. Ajá, perfecto. Perfecto. Muy bien. Ahora lee esta fila. ¿La alcanzas a ver? Bueno, lee lo que puedas. Ajá. Bien. Listo, vamos a dejarlo hasta ahí. Ahora. Bueno, hasta el momento, ¿cómo te vas sintiendo? Solo estamos, bueno, mirando tu vista, entonces. Listo, todo esto yo lo voy a anotar. Excelente, listo. Perfecto. ¿Has tenido algún dolor de cabeza? ¿De pronto? ¿O mareos? ¿De pronto cuando miras mucha televisión? ¿Por qué tienes una televisión grande? ¿No? Perfecto. No hay problema. ¿Listo? Sí, esto de ser doctora a domicilio la verdad es muy bonito porque tú puedes, pues, aparte de chismosear la casa de los otros, pues, sí, atender a los pacientes aquí. Bueno, ahora, espérame. Voy a usar. Eso. Listo. Voy a ponerte. A oler algunas cosas. ¿Listo? Entonces, ay, bueno, antes de eso, espérame. Voy a escuchar tu corazón. Lideo. Tus pulmones. Eso es. A ver, trata de no moverte. Eso. Inhala, por favor. Inhala. Exhala. Eso es. Muy bien. Inhala. Otra vez. Exhala. Nuevamente exhala. Eso. Inhala. Oh, exhala. Bien. Voy a escuchar por acá atrás. Inhala, por favor. Por favor. Ahora, por favor. Ahora, exhala. Eso. Nuevamente inhala. Exhala. Muy bien. Perfecto. Ahora, sí, voy a tratar de no hacer tanto ruido. Bueno. Ahora, necesito que, por favor, te cubras una fosa nasal. Listo. Dame un segundito. Eso. Si quieres, si tienes ganas de sonar de la nariz, de pronto, por la congestión que tienes y por eso no puede salir, entonces, te la suenas para que pueda salir. Listo. A ver. A ver, ¿te ayudo? Eso. Listo. Eso. Perfecto. Ahora, ahora sí. Bueno, vas a oler esto de acá. Listo. Cobrete una fosa nasal con el dedo y dice eso. Y lo vas a oler por la otra fosa. A ver. Inhala. Eso. Suelta. ¿A qué te huele? No. Otra vez. De pronto es porque tienes la nariz un poquito tapada. A ver, inhala. Exhala. Bien. Bien. Sí. Correcto. Como amenta. Muy bien. Lo hiciste. Muy, muy bien. Bueno, ahora vamos con el otro. Que es este de acá. Listo. Por favor, tápate la otra fosa nasal. Eso. A ver, ahora inhala. Exhala. Eso es. Nuevamente inhala. Eso. Y mantén, y mantén. Dime a qué te huele. Listo. Sí, coma café. Muy bien. Sí, este es efectivamente café. Bueno. Perfecto. Tus pulmones. Pues si tienes un poquito de constipación. De pronto si tienes un resfrío. Pero normal. Pudiste detectar los olores. Normal. Listo. Listo. Muy bien. Ahora vamos con el gusto. Listo. Sí, este es mi favorito. A ver. Aquí tengo unas guapitas. Acá tengo estas guapitas. Que como puedes ver. Son. Pues sí. Como de varios colores. Bueno. Solo amarillo y azul. Y son cuatro. Listo. Tienes de pronto un vasito que me prestes. Ese de ahí. Perfecto. Déjame. Yo lo cojo. Eso. Este vaso está precioso. Es que necesito que tomes agua. Y yo acá tengo mi botella de agua. Listo. A ver. Te voy a servir un poquito. Eso. Y te vas a tomar de azorcos. Listo. A ver. ¿No has comido nada? No, no. Cuidado. Estas gomitas no son dulces. De hecho son de varios sabores. Y tú me vas a decir de qué sabor son. Listo. Toma un poquito de agua. Eso es perfecto. Déjame la cama. Bueno. Vamos a sacar la primera. A ver. Esta azul. Listo. Muérdela. Y me dices de qué sabor es. Listo. Muérdela. Eso. Saboreala. Que te empaune toda la boca. Eso. Dime de qué sabor es. Correcto. Salado. Perfecto. Sí. Es salada. Bueno. A ver. Ah no. Toma. Un saludo de agua. Toma. Toma. Eso es. Listo. Perfecto. Ahora. Vamos con la otra gomita. Espera. Listo. Esta amarilla. A ver. Eso. Másticala. No solo. Másticala. Másticala. Eso. Muérdela. ¿A qué te sabe? ¿A qué te sabe? Sí. Eso es amargo. Sí. Como un limón de esos. Cuando ya está amargo. Ah. Listo. Perfecto. A ver. Toma agua. Eso. Eso es. Ahora vamos con otro. Mira. Acá me salió otra amarilla. A ver. Pruébala. Pruébala. Listo. Eso. Tú te la comes. Másticala. Deja que tu boca la sabree muy bien. Tus papilas gustativas. Sí. Porque este examen del gusto es lo más divertido para mí, la verdad. Es ácida. Sí. Sí era ácida. A ver. Toma un poquito. Un poquito. Listo. Perfecto. Me encanta tu bocillo, por cierto. Bueno. A ver. Listo. Ahora finalmente pues nos queda solo esta. Entonces, a ver. Listo. Másticala. Eso. Tú solo masticala. ¿Qué tal? Ay, pues esa, obvio, es dulce. Sí. Bueno, tus papilas gustativas hasta el momento están. Más que bien. A ver. Toma un poquito de agua. Toma agua. Listo. Perfecto. Voy a dejar este bocillito por acá. ¿Listo? Muy bien. El gusto entonces. Las sustantillas están más que bien. Bueno. ¿Sentiste algún picazón en la lengua? O como algún dolor? O de pronto una molestia o un sabor raro? ¿De pronto hay hierro? No. Nada de eso. Perfecto. Listo. Sí, está muy bien. Listo. A ver. Permíteme. Eso es. Listo. Bien. Perfecto. Ahora vamos a pasar con el siguiente. Sería el tacto. Listo. Permíteme. Yo saco de mi bolsito. Saco mis materiales de doctora. Solo este. Ah, sí. Solo este problema. Bueno. Acá tengo una brochita. Entonces necesito que para esta parte por favor cierres los ojos. Mantén los ojos cerrados. Listo. Ciérralos. Y me vas a decir si sientes duro o suave. Listo. Duro o suave. Duro. Perfecto. A ver. Necesito otra vez que lo hagas. Tú dime. Cierra los ojos. Duro o suave. Suave. Muy bien. Duro o suave. Listo. Otra vez. Duro o suave. Ah, perfecto. Y ahora. Ah, duro. Muy bien. Otra vez. Listo. Muy bien. Y ahora. Ah, muy bien. Perfecto. ¿Qué tal? Listo. Sí. ¿Sentiste todo muy bien? Suave, duro o algún dolor, alguna molestia. ¿No? Bueno. Ahora lo que voy a hacer es que te voy a pasar por varias partes de tu cara. Esta misma brocha. Listo. Tú me vas a decir en qué parte la sentiste. Y si la sentiste fría o caliente. Listo. Vamos a ver tu temperatura. Listo. No te muevas. Cierra los ojos. Ajá. Frente. Muy bien. Frío o caliente. Caliente. Bien. Otra vez. Ajá. Muy bien. Listo. Bien. En la nariz. Perfecto. Ahora aquí. Ajá. En la miguilla. Frío o caliente. Frío. Muy bien. Muy bien. A ver. Ajá. Perfecto. Listo. Muy bien. Ahora aquí. ¿En dónde? En la barbilla. Frío o caliente. Caliente. Muy bien. Cierra los ojos. Cierra los ojos. ¿Dónde? Correcto. Bien. A ver. Ahora acá. ¿Dónde? Ajá. Listo. Perfecto. Muy bien. Lo hiciste muy bien. Eso. Me alegra mucho. Espérame un segundo. Yo noto. Entonces. Listo. La prueba de frío o caliente. Y también pues de duro y suave. Lo hiciste bien. Bien. Ahora necesito probar tus reflejos en la cara. Listo. Para esta parte por favor. Sonríe. 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 Grande. Voy a pegarte golpecitos acá. A ver. ¿Cómo lo sentiste? Suave. Bien. Ahora acá. ¿Cómo lo sentiste? Suave. Listo. Perfecto. Ahora espérame. Voy a apretarte un poquito y tú me vas a decir de 1 a 10 qué tanto te duele. Listo. A ver. Te apreto. Te apreto. Te apreto. Te apreto. Listo. Te. 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 Ajá. Perfecto. Listo. No hubo tanto dolor. Listo. Ahora necesito que Manu ya deje de sonreír. Ahora por favor levanta las cejas lo más alto que puedas. Arriba. Arriba. Eso. A ver. Permíteme. Vamos a sostenerlas. Intenta bajarlas. Sí. Casi como fruncir el ceño. Inténtalo. Sí. Inténtalo. Bien. Hubo algún dolor. Todo bien. Perfecto. Listo. Ahora. Bueno. Voy a coberti acá. Y me vas a abrir la boca. Y cierras. Ajá. Y cierras. Listo. Pero tienes que hacer. Ajá. Sí. Así suavecito. Eso. A ver. Te aprieto. Te aprieto. Te aprieto. Abre. 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 Abre la boca. Ajá. Y cierra. 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 Eso. Bien. Otra vez. Abre. 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 Y cierra. Ciérrala. Ciérrala. Eso. Bien. Bueno. Dime. ¿Hubo algún dolor? ¿Alguna molestia? No. Bueno. Permíteme. Escribir en este lado de la hoja. Alguna molestia. Ningún dolor. ¿Cierto? Nada de eso. Perfecto. A ver. Ajá. Listo. Bueno. Ya para finalizar. Vamos a hacerte el test. Bueno. Ya tenemos el de la vista. Tenemos el del gusto. El del olfato. Ya te lo hice. El del tacto. Ah. Falta. El auditivo. Claro. Se me iba olvidando. Bueno. ¿Cómo has sentido de pronto tus oídos? Sí. De pronto los has sentido tapados. No sé. Tú. Dime. Bueno. Espera. Yo acá tengo este aparatito. Listo. Déjame. Voy a revisar tu oído. Por este lado. Por este lado. Perfecto. Ahora. A este otro lado. Listo. A ver. Este otro lado. Sí. Bueno. ¿Sabes qué? Veo. Veo que de pronto tienes. Espera. Yo lo apago. Eso. Veo que de pronto tienes. Tapado los oídos. Pero debe ser por la congestión que tienes. Sí. Sí. Porque tienes glipas. ¿Cierto? Bueno. Menos mal me mandaron aquí. Hacerte estos exámenes. Bueno. Permíteme. Listo. Entonces déjame. Yo escribo todo esto. ¿Dónde? Si te tienes glipas. Listo. Voy a hacerte un test auditivo un poco. Tranquilo. Listo. Necesito que para esta parte. Necesito que para esta parte te pongas los audífonos que te voy a dar. Y me digas qué sonidos son los que identificas. Listo. Permíteme. O sea. Si escuchas, no sé. De pronto pájaros. Pues me dices. No. Pues son pájaros. Sí. Escuchas de pronto. Espérame. Porque esto se enredó. Bueno. Sí. Escuchas la lluvia. Pues me dices. Pues es la lluvia. Así. Listo. Si me entiendes. Bueno. Espera. Listo. Perfecto. A ver. Te los voy a poner. Entonces permíteme. Esto es aquí. Listo. A ver. Ah no. Es al revés. Al revés. Listo. Eso. Te los pongo aquí. Espera. Te los pongo por acá. Listo. Tú debe. ¿Qué escuchas? Ya te lo voy a poner. Espera. Listo. A ver. Dime. A ver. ¿Qué escuchas? Sí. Muy bien. Bueno. Dime. ¿Qué escuchas? Listo. Sí. Presta atención. Te otra aquí. Ajá. Perfecto. De lluvia. Listo. Perfecto. Listo. Listo. Ahora el siguiente. Espérame. Listo. ¿Cuál es el otro? ¿Eso qué? ¿Qué suena? ¿No logras identificarlo? Fuego. Sería como el fuego. Sí. Eso. Perfecto. Listo. El siguiente. El siguiente. Escucha. Escucha. Bien. Eso. Sí. De pronto como. No sé. Puede ser un bosque. El campo. Bien. Bien. Listo. Ahora. Otro. Te voy a poner el otro. Escucha. Campanas. Sí. Muy bien. Campanas. Eso. Bien. Bueno. Ahora. Te los voy a quitar. Espera. Antigamente los quito. Eso. Listo. ¿Qué tal? Sí. Logras identificarlos. Bien. Ahora. Me voy a tapar la boca. Y tú vas a intentar adivinar. Lo que yo diga. Listo. Y mientras te voy a hacer con algunos sonidos. Por acá. Por acá. Por acá. Listo. ¿Qué dije? ¿Lo escuchaste? Otra vez. Adivina. Muy bien. Correcto. Listo. Ahora. Doctora. Doctora. Perfecto. Te voy a decir entonces ahora una frase. Y me vas a decir lo que mejor entiendas de la frase. ¿Listo? A ver. ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿A domicilio? ¿A domicilio? Ajá. Soy tu médica. A domicilio. Era la frase. Bien. Perfecto. Ya aquí tendríamos todo tu resultado del examen de nervios craneales. Pues a domicilio. Fue un placer atenderte. La verdad. Me sentí muy a gusto. Atendiéndote aquí. En la morada. De tu hogar. De tu habitación. Tu habitación está muy bella. Muy bonita. Con razón no quieres salir de la casa. Ay no. Y aparte descuida. Ahorita que tienes como de pronto gripa. No tienes por qué salir. Tu descuida. Bueno. Eso sería entonces todo por hoy. Listo. Perfecto. Bueno. Dime. ¿Tienes alguna duda? ¿Pregunta? Ah. ¿El resultado? Sí. Claro. Voy a. Pues. Como a reportarlo. Todo eso lo voy a digitalizar. Y te lo entregaría. Yo creo que la próxima semana. Sí. Claro. A domicilio. Te llega el resultado. De más que. Una cartera. Viene y te lo trae. O si no. Por correo. Hoy en día. Todo es digital. Claro que sí. Bueno. Que estés muy bien. Espero te haya. Pues. Gustado este examen. Te hayas logrado relajar bastante. Y también. Pues. Ya. Estás como más tranquilo. Te salió bien. O sea. En resumen. Te salió bien. Tu examen. Tener los críneos. Sí. No. Descuida. Descuida. Bueno. Gracias por recibirme. En tu habitación. En tu casa. Y nos vemos. En un próximo. Próximo. Domicilio. Adiós. Hola chicos. Hola chicas. Bueno. Este sonido me gustó. Bueno. Espero que les haya gustado mucho mucho. El video de hoy. Fue un examen de nervios croniales. Tranqui. Rico. Suave. Un poquito como. Eh. Normalito. Pero. Quise hacerlo. Dándoles ambientación de. Que venía. Atenderlos. En sus casitas. En sus habitaciones. Para esa mayor. Habitación. De qué. Like este video. Y comenten. 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 Comentenlo. Mucho. 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 Me darían un gran. Gran. Gran favor. Y ya. Estoy como toda atrofia. Pa' hablar. Y saben qué. Tienen estas comitas. Ahora me la puedo comer. Me la iba a comer. Pero es que no es hoy. Una. Ni siquiera almorzado. Pero bueno. Nos vemos. En el próximo. Próximo. Videito. Adiós.